Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Como lo conversamos, he preparado ahora los elementos necesarios para hablarles un poco sobre el formato de publicación de Facebook que se llama Canvas. Primero les quiero mostrar un poco de qué se trata este nuevo formato de Canvas. Vamos a verlo aquí en la computadora. Facebook tiene un sitio exclusivo donde nos muestra o nos trata de convencer y explicar las ventajas de este formato de publicación. Para ir a esa página pueden acceder a canvas.facebook.com. Ahora cuando ya estamos aquí, pueden ver aquí en la pantalla de la computadora, vamos bajando un poco, nos dice Storytelling comes to life. Bueno la verdad que son muchas cosas las que se pueden contar con este formato de publicación, entonces incluso nos dejaron aquí de regalo algunos ejemplos. Flexible para cualquier objetivo. Le doy aquí al icono play y así se vería el canvas en el móvil y si alguien toca esa imagen ya lo podría recorrer haciendo scroll hacia arriba, también pueden deslizar hacia la derecha y puede ver más información. Podemos agregar cualquier diseño. Acepta imágenes verticales con formato Full HD. Vamos a ver otro. Miren aquí. Ese es otro ejemplo. Tenemos aquí incluso un ejemplo de los Minions. donde incluso tienen puesto un video adentro, ¿no? Y luego más información. Hay uno que también utilizaron así como de forma inteligente, que es el con un video de un barco. Miren. Así se pueden hacer varias cosas interesantes. Y también nos muestra qué marca ya lo están usando, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros ya podemos empezar a hacerlo para nuestra empresa, para nuestro proyecto, nuestro emprendimiento, para nuestra marca personal? Es lo que hoy día voy a tratar de explicarles a ustedes. Voy a mi página de Facebook. Voy a utilizar una empresa que nosotros tenemos como cliente con quienes estamos empezando a trabajar este formato. Y vamos a ir aquí. Nos dice compartir una foto o un video. Me le doy clic. Y si se fijan, el último dice crear un canvas. Acá me dice que seleccione uno, pero no tenemos todavía. Entonces le doy clic a más. Y esta es la primera pantalla que vamos a ver al empezar a crear nuestro canvas. Dice primeros pasos. Empezar con el recorrido. Abrir canvas vacío. Consejos y prácticas. Ejemplos. Aquí podemos explorar diseños. Me dice pantalla única. Crea rápidamente un canvas que complemente el mensaje de este anuncio. Eso sería como solamente una imagen a toda pantalla del celular cuando la gente hace clic. Una historia, que es así como donde yo puedo agregar muchas cosas diferentes. Y contenido multimedia, pantalla completa. Entonces voy a ir por historia, que es la que más me gusta. Y vamos a partir por ahí. Este mensaje de error aparece muchas veces. No se asusten. Parece que por ahora es un bug o un error que tiene la plataforma, pero uno puede seguir construyendo su canvas sin problemas. Le doy a usar diseño. Vuelve a aparecer ese mensaje. Y ahora vamos a ir viendo por partes. Cada sección es un componente. ¿Ok? Tengo primero aquí la pestaña de configuración. Le doy clic. Y aquí puedo configurar, ¿verdad? El tema. Mi tema va a ser con blanco o mi tema va a ser en negro. O lo puedo también personalizar. Tiene una opción al final para deslizar el dedo. Aquí. ¿Ven esta flechita abajo? Dice para deslizar el dedo para abrir el enlace final. O sea, si alguien sigue estirando esto, automáticamente se va a habilitar o activar ese enlace. Lo vamos a dejar así. No tengo que hacer muchos cambios. Luego tengo un header. Dice, sube un logotipo para tu canvas. Para obtener mejores resultados, la imagen debe ser de ancho 8.82 y 66 píxeles. El alto. Entonces le voy a dar a reemplazar foto. Por aquí tengo mi carpeta. Aquí tengo mi carpeta de esta canvas. Y ya previamente, ¿no? Preparé el logo. Ahí está el logo. No es muy grande el espacio que nos da para poder poner nuestro logo. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Luego, tengo la primera foto, que es esta que se ve aquí vacía. Que es una foto de, por lo menos para el móvil, no puede ser 640 de ancho. Pero lo importante es el alto, que sea de 1080. Bien, entonces yo voy a buscar la foto que ya preparamos. Que le llamamos portada interior. Que es una foto vertical. Y esta mide 640 de ancho por 1080 de alto. Y la cargo aquí. Esperamos un segundo. Y ya tengo. ¿Verdad? Como la portada de mi canvas. Luego. Voy a eliminar estos bloques para no confundirlo. También voy a seguir eliminando estos de aquí. Ok. Entonces. Tengo mi foto como portada de canvas. Que ocupa toda la pantalla del móvil. Luego. Tengo aquí. Para poder agregar un carrusel de imágenes. Fíjense que voy a. A reemplazar la primera. Acá tengo algunas imágenes que son así. Listas para poder usar. Ahí está la primera. Y aquí estoy aprovechando yo. Para mostrar como. Una galería de esta propiedad. ¿Verdad? 1, 2, 4. Ahora reemplazo la tercera. Ahora reemplazo la tercera. Ahí está. Y miren lo que podemos hacer. ¿No? Con. La foto. Esto va a poder ver. La persona cuando vea nuestro canvas. Ok. Aquí tenemos este bloque de texto. Que voy a borrar. Tienen algunos. Bugs. Estos bloques. Así que yo los borro. Solamente tengo dos ahora. Tengo la foto. Que es esta. Y luego tengo carrusel. ¿Verdad? Que sería. La galería. De la casa. Ahora. Voy a agregar un componente. Voy a agregar. Texto. Aceptar. Y tenemos nosotros preparados. Una descripción. Con los detalles. Y ventajas de esta propiedad. Y vamos a tratar de ponerlo aquí. Bien. También podríamos. Tal vez alinearlo al texto. O podríamos nosotros. Escribir algo aquí. Características. Y le vamos a. Poner en negrita. Y aquí se ve todo el detalle. Entonces. Yo voy a. Minimizar. Con esta flechita de aquí. Pueden. Como expandir. O minimizar. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo acá. Fíjense. Con este icono. Hago clic. Y lo minimizo. Y lo que yo quiero. Es poner. Esa descripción. Debajo. De la imagen principal. Ahí está. Miren. Entonces. Las personas. Hacen clic en la imagen en Facebook. Que puede. Hacerse un anuncio. Ven esta imagen. Luego siguen. Características. Todo el detalle. Y luego. Tienen la galería completa. De las imágenes. Pero me faltaría. Creo algo más. Miren. Vamos a agregar un componente. Y le vamos a poner. Un botón. Aceptamos. Y aquí hay. El botón. Y escribo algo. Con. Contactanos. Ahora. Y aquí le puedo poner. El destino. Que podría ser. La página de contacto. Del sitio web. Por ejemplo. Ya. Yo he copiado aquí. La dirección. Que esta empresa tiene. Para su página de contacto. Podríamos jugar un poco. Con el color. Miren. Dice. Estilo del botón. Borde. ¿No? Borde. O relleno. En este caso. Tal vez mi texto. Me convendría que. En vez de gris. Fuera blanco. ¿Verdad? Y aquí nosotros. Podríamos jugar con cualquier color. Tenemos ahí. Parecido al Word. Un editor sencillo. Y podemos incluso regular. El tamaño del texto. Si queremos. Tal vez que llame más la atención. Podemos poner. Ahí. ¿Qué tal? Tal vez mucho. 20. Ahí está. Posición del botón alineado. O fijado en la parte inferior. ¿Sí? Eso lo deja pegado. A la orilla del canvas. ¿No? ¿Miren? El botón. Como que. Se queda ahí. ¿No? Fijo. Así que igual. Es una. Una alternativa interesante. Porque la gente. A veces se pierde. Dice. ¿Y cómo los contactos? Me interesa la casa. ¿Verdad? Y así. Ya estaríamos completando. Nuestro primer canvas. Con. La plantilla para historias. Repasemos. Tenemos aquí. El. En la cabecera. Que es donde va nuestro logo. Ahí pudieron ver que yo subí mi logo. Luego. Tenemos. Por decir así. La portada. Interior. Que es esta imagen. Que dice. Tenemos la casa ideal. Para ti. Luego. Tenemos. Un bloque de texto. Que serían las características. Lísticas. Y luego tenemos. El carrusel de la galería. Con el detalle de todas las fotografías de la propiedad. ¿Verdad? Y ese se llama. Eh. Carrusel. Le podemos poner. Galería de la propiedad. Y el último. ¿Verdad? Es. Botón. De contacto. Y esas son las secciones que tenemos. En nuestro canvas. Y así más o menos. Lo va a ver las personas cuando cargue. En su móvil. Entonces. Ahora que ya tenemos listo. ¿No? Todas las secciones de nuestro canvas. Le damos a guardar. Y podemos darle a finalizar. Una vez que se. Eh. Le da a finalizar. No es posible editar. El canvas. Entonces. Tenemos que. Revisarlo bien. Estar seguro de que está todo en orden. Para. Recién darle a finalizar. Si no habría que crear uno. Nuevo desde el principio. Y le doy a finalizar. Y aquí te da la nota. Cuando esté finalizado. Tu canvas estará listo para agregarse una publicación de la página. O a una campaña publicitaria. Los canvas finalizados no se pueden editar. Entonces. La idea. Nos explican esto. Porque. Eh. Se va quedando como un archivo. Con todos los canvas. Que hemos creado. Como. Es que. Igual toma unos cuantos minutos armar uno. Entonces. Como los de Facebook son buenos. Dicen ya. Entonces le vamos a dejar. Este canvas en su librería. Y se puede como reutilizar. Cuantas veces queramos. ¿Ok? Le doy a finalizar. Y ahora tengo. Un canvas creado. Voy a cerrar mejor. Para que vamos del principio. Salir. Ahora que lo finalicé. ¿Cómo lo publico? Voy a compartir una foto video. Aquí tengo. Crear un canvas. Acá voy a elegir. El de la historia que ya. Completé. Y. Fíjense. Se genera así. Como una. Una publicación de enlace. Ahora. Ahora. Está tomando como referencia. La imagen interna. Que usamos como portada. De nuestro canvas. Pero eso. No se ve atractivo. Entonces nosotros. Acá tenemos la opción de subir. Una imagen. Le doy a subir. Y ya. Nosotros también creamos. Una imagen. Que se utiliza. Para los anuncios de Facebook. Que es de 1200 píxeles. Por 628. ¿Verdad? Entonces ahora le doy a abrir. Y esa va a cargar. Como portada. De mi publicación. Si la gente ya. Le hace clic. Ahí en adelante. Ya va a. Avanzar. ¿Verdad? Esto. Entonces aquí podemos poner. Un título. Casa en venta. En. Sector. Residencial. De Santa Cruz. Y ahí sería el título. De mi canvas. Y luego. ¿No? Le podemos publicar. Teníamos por acá. Las características. Y la descripción. Lo voy a copiar. Lo estoy poniendo en el post. ¿No? Aunque está adentro. ¿Verdad? Pero. Igual. De todas maneras. ¿No? Es bueno que. Que siempre esté todo el detalle. En todas las partes posibles. Para no perder a nadie. Y ahí sería el copy. Para mi anuncio. Este va a ser el. ¿Verdad? El. La portada de mi canvas. Y cuando hagan clic. Dentro van a ver. Lo que hicimos. ¿Ok? Entonces. Lo voy a publicar. Para que. Por unos minutos. Lo puedan. Observar. Y así. Ya queda publicado. El canvas. Ahora. Les voy a mostrarles. Como se ve en el teléfono. ¿Bien? Deme unos minutos. ¿Verdad? Muy bien. Entonces. Ahora les quiero mostrar. Como se ve este formato. Desde el dispositivo móvil. Ya lo publicamos en la página. Como vimos antes. Así se ve. Y aquí pueden ver que está usando la imagen destacada. De 1200 x 628. Le hacemos clic. Y ya carga. El formato que creamos. Este es el canvas. Nuestra imagen principal. Luego el texto que expusimos. De las características. Nuestra galería. Con todo el detalle. Este es un formato muy profesional. Para poder. Crear publicaciones. ¿No? Tenemos la opción de. Hacer clic en el botón. O de. Simplemente deslizar. Para que cargue. ¿No? En la web. Que. En este caso. Pusimos que lleve a la página de contacto. ¿Verdad? De la empresa. Voy atrás. Puedo volverme. Y luego puedo salir del canvas. Y eso es todo. Bien amigos. Espero que este tutorial. De cómo poder crear un canvas. Sirva. La verdad que nosotros. Estamos empezando a implementarlo. Con todos nuestros clientes. Y de seguro. Van a ver buenos resultados. Sobre todo. Si además. Los promocionan. No quiero dejar pasar. Este momento. Para invitarles. ¿Verdad? A visitar. La página. De la academia de emprendedores. ¿Sí? El sitio es. Academia de emprendedores. Punto com. Tenemos una página. De captura. De la lista de espera. Donde ustedes pueden registrar. Su nombre. Su correo electrónico. Para ser los primeros. En enterarse. De lo que viene. Y lo que va a ser. Esta academia de emprendedores. Ya unos meses. Que le estoy comentando esto. Y la verdad. Que estamos. Ya. Con la plataforma desarrollada. Estamos cargando los cursos. Que van a estar disponibles. Son 12 cursos. De marketing digital. Relacionados con diseño web. Marketing en Facebook. Marketing en Instagram. Productividad. Negocio. Que seguro. Les van a servir mucho. Para poder avanzar. En sus emprendimientos. Y en sus diferentes proyectos. Así que les invito. A visitar el sitio. Academia de emprendedores.com Van a poder ahí. Dejar sus datos. Para que una vez. Que nosotros. Tengamos. El sitio. Listo. Para la pre-venta. Reciban directo. En su correo electrónico. Un enlace. Para registrarse. A un precio. Único. Un precio especial. Porque luego. Que lancemos la academia. Que tenemos planes. Para lanzar la academia. El 3 de abril. ¿Verdad? El precio va a ser. El normal. Pero todos los que estén. En esta lista de espera. Dejando su mail. Confirmando su correo. Van a recibir. Una invitación a la academia. A un precio especial. Y van a poder acceder. A todos estos contenidos. ¿Verdad? Y a todos los que cada mes. Se van a seguir agregando. La idea es que cada mes. Dos nuevos entrenamientos. Se publiquen. O sea. Abrimos la academia. Con 12 cursos. Para a principio de abril. Y para a principio de mayo. Van a haber 14 cursos. Y principio de junio. 16 cursos. Principio de julio. 18 cursos. Y así. Sucesivamente. Incluso ustedes van a tener la opción. De elegir. Que cursos quieren. O necesitan. La verdad que. Es un proyecto. Muy ambicioso. Pero que estoy seguro. Que va a ser de mucha utilidad. Para todos ustedes. Así que no dejen de visitar la página. Y nos vemos. En un próximo tutorial. Chao.